Primero, nosotros construimos otra clase media. Este jefe de gabinete me dijo, vamos a ganar las elecciones porque están chochos. El que comía el club del treque, ahora tiene trabajo, ahora sale con su mujer los fines de semana, manda a los chicos a la escuela, le compra celulares, van de vacaciones y hasta tienen un perro caniche. Típico de clase media, el caniche. Bien, logramos tener esa nueva clase media. Ahora, a esa clase media cuando vos no le das contenido y la dejás bajo el efecto de la propaganda de la meritocracia y no le diste contenido porque no tuviste cuadros militantes que trabajen dándole contenido y no tuviste política comunicacional para darle contenido, la dejaste en el consumido. Y consumían y cambiaban celulares y... Si andaba el celular, ¿para qué lo cambiaba? Lo cambiaba porque había que cambiar porque los ricos usaban ese celular y había que ponerse esa zapatilla porque los niños ricos van y las chicas con lindos culos van con esa zapatilla. Y el comprarse el auto y el consumismo. Y vos lo dejaste revendo el consumismo. Y el consumismo está prendido en la ideología de derecha. Entonces, ¿a quién querés que voten a la derecha? Pero cuando el pobre, el pobre, se le mete adentro el rico y empieza a pensar con cabeza de rico, entonces dice, si yo tengo esta lapicera, soy rico, dice la policía. Ella tiene la lapicera y se la pasa por toda la villa. Y se siente el rico de la villa porque tiene la lapicera. Pero él sigue escribiendo en un papel pobre porque no tiene para comprar el papel, pero tiene la lapicera. Él duerme como pobre. Come como pobre. Vive en una casa pobre. Vive en una comunidad pobre. Vive entre pobres. Pero piensa como rico. Y muere como pobre. Y muere como pobre. Pero piensa como rico porque acá le entraron. Y le generaron esa burbuja de que está más cerca de los ricos y consume como podía consumir porque tenía posibilidad de consumir. Le dimos esa posibilidad de consumo masivo pero no le dimos formación. Entonces, después aparece el partido de los ricos ¿y qué me hace más sentir bien? Estar en el partido de los ricos también. Así como tengo que comprar la lapicera, tengo que comprar la zapatilla, tengo que comprar ese auto y tengo que votar a mi partido. Si yo acá adentro soy un rico. O escuchó Jauretche. O Escalabrín Ortiz. O le echó algún libro. O algún compañero lo esclareció en alguna unidad básica. O existían las unidades básicas. Durante todo este tiempo. ¿Hubo algún lugar donde a esa gente se le abriera la cabeza? No. La dejamos ahí. Hicimos como un asistencialismo de todo. De alta gama. Creamos la clase media y la dejamos rehén de la derecha. Es lógico que van a votar a la derecha. Si él cree que no es pobre. Pregunta que yo hice ¿para qué vamos a volver? Porque lo que nosotros hoy que no estamos en el gobierno y queremos volvernos tenemos que preguntar ¿para qué vamos a volver? ¿Sí? O sea, ¿vamos a volver para tener esa misma constitución? ¿Vamos a volver para seguir pagando una deuda externa que no es legítima? y que ya fue demostrado por Alejandro Olmos cosa que los compañeros jóvenes nadie sabe quién es Alejandro ni fue Alejandro Olmos. O sea, ¿vamos a volver para qué? Entonces, yo hoy traigo lo que nosotros pensamos que para qué tenemos que volver por lo menos a partir de cómo viene la mano. Nosotros cuando digo nosotros somos un puñado de peronistas y compañeros del campo nacional y popular de todo el país que nos estamos autoorganizando ante la falta de organización y de conducción porque vemos que no hay conducción y cuando no hay conducción hay dispersión hay caos hay dispersión de agrupaciones militarias nosotros tenemos que volver con el único objetivo de derrotar materialmente a la oligarquía si nosotros no volvemos para derrotar materialmente a la oligarquía nosotros vamos a durar lo que duramos 10 años 12 años y cada 10 años 12 años volvemos y estamos como con la política del elástico nos sueltan un poquito el elástico y con nosotros se vuelve a encoger y vuelve la oligarquía y otra vez tenemos experiencia histórica compañeros si usted usted viene hablando de esa experiencia histórica de cómo venimos venimos nos vamos venimos nos vamos ¿saben hasta cuándo vamos a estar así hasta que terminemos con la oligarquía definitivamente? si no venimos decididos a terminar con la oligarquía materialmente vamos a estar haciendo reformismo permanentemente y nunca vamos a transformar nuestra patria como debe ser ahora suena lindo suena interesante pero esto no lo vamos a lograr en esta generación por eso decía yo no vengo a trabajar para una elección vengo a trabajar para una generación porque sé que esto no es de un día para el otro pero alguien lo tiene que empezar esta tarea es la tarea de formación de cuadros como puede ser que haya compañeros que han sido funcionarios del gobierno nacional y no sepan ni un artículo de la constitución del 49 de la cual usted hablaba es importante igual me parece que al necesitado de situación de cualidad yo lo comparto falta preguntarse por qué por qué ocurre claro 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 bueno ahí voy porque además hay que ocurrir ahora no todos los proyectos nacionales y populares en algún lugar ahí está el otro punto o lo voltearon o lo pegaron me encanta porque me das pie me encanta porque me das pie porque el otro tema pero hay la concepción detrás bien porque está la formación pero está el tema del liderazgo ético o sea a ver compañeros López López que tiraba y dio la crucialidad que los dos únicos más honestos de toda la fuerza policial estaba en ese móvil a esa hora ahí tenemos que hacernos cargo lo teníamos adentro de nuestro movimiento ¿si? López y tantos otros cabrán secretaria de convenio Gustavo Soto escucha no ahora ¿cómo nosotros podemos volver a recuperar la confianza de un pueblo y volver a generar una hegemonía como para ir contra la oligarquía si nosotros no formamos liderazgo ético dentro de la formación política liderazgo ético yo los otros días en el congreso de Formosa en Formosa hubo un congreso peronista es muy buena la declaración de Formosa pero ¿saben qué? hubo un compañero legislador que se mandó un tecoso que ni Fidel Castro bajando de Sierra Maestra se lo mandaba y ese mismo compañero hace unos meses en el Senado de la Nación votó por el pago de los fondos buitre entonces a ver compañeros pongámonos de acuerdo por eso yo les decía yo no tengo problema de hablar porque yo no soy candidato yo no sé nada yo trato de esclarecer de algo que vengo desde el 2012 trabajando tratando de abrir ojos y es que tenemos fallas que este salón tiene que estar abierto semanalmente para la formación de cuadros de la formación patriótica de la formación de la identidad nacional y de la conducta ética de los compañeros no puede no podemos estar con los dobles discursos porque de ahí se agarra la oligarquía que es más corrupta que cualquier lópez porque el lápiz es un pinche al lado de los pedazos de corruptos que licuaron en el 76 sus deudas y le hicieron pagar con el hambre y la miseria del pueblo que hasta ahora no la podemos terminar de pagar una deuda que no es nuestra y sin embargo nuestros legisladores la siguen convalidando en el Congreso de la Nación que clase de peronismo tenemos que peronistas son esos los muertos peronistas te abran de perón de vista te ponen un escudo o te ponen la cara de Cristina y vos ya corres detrás de la cara de Cristina no acá acabamos los bifes acá y diciendo y haciendo entonces vos tenés que generar liderazgo ético si nosotros no generamos liderazgo ético y no formamos cuadros conscientes incluso hasta de cómo hay que utilizar las redes sociales porque para algunos grandes me incluyo no parece una pavada pero resulta que Facebook te ha puesto para poner la manito así la manita así la carita así la carita así la carita roja te largan un título por Clarín y vos reaccionas en la red social y el otro reacciona de otra forma ellos tienen departamentos donde nos han estudiado pero no saben cómo hasta por regiones del país porque hay cosas que a mí me hacen mal que a vos no te hacen mal hay cosas que a mí me generan odio que a vos no te generan odio y ellos saben cómo actuar en cada lugar y cómo hacer doler y encima nosotros la expresamos por Facebook porque estamos resistiendo por aguante en este lugar ¿sabes lo que me pasa? a mí digo 10.000 seguidores en el Facebook no entran más porque 5.000 te permiten más los seguidores son 10.000 y pico y no le doy más entrada porque ya Facebook me prohibió sumar más gente ahora yo pongo un video se lo llevaron ¿cómo saben qué dice el video? ¡Pará! ¡Pará un ratito! mirá el video fijate a ver si compartí y después llévalo no pero como lo puso Krivinsky tal vez yo le doy confianza se lo llevaron mañana voy a poner un video porno voy a poner acá bailando en bola la compañera y va a hacer todo en las redes porque se lo van a llevar así nomás con pluma no acá acá ahora se nos viene el 2017 nos van a meter de nuevo en las internas en las elecciones nos van a entretener y acá hay que parar la pelota ¡Gracias!